Si tu juego tiene cartas, tengas un glosario del otro. Algunos lo amaritan, creo que los más chiquitos son los que siempre tienen su manual doblado. Y perdón por la obfuscación, si es que así se lee. O sea, conforme vayamos platicando voy a irme quejando haciendo mi catarsis. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del alumno número uno del Art Attack, Mario, y el alumno más rebelde del espacio de cositas, Omar. ¿Cómo están chicos? ¿No te equivocaste? Yo creo que lo hiciste al revés, ¿no? Estuvo un chiquito. Yo creo que yo... ¿Cómo no, Art Attack? Oye. Me estaba aguantando la risa y ven que decía este... ver qué decía Omar. Pero pues sí, o sea, creo que yo soy un poquito más... más hábil, ¿no? En estas ondas. ¿Tú cómo ves, Omar? Ah, bueno, sí, sí, obviamente en esa parte sí. Pero creo que en lo contemporáneo de esos dos personalidades, pues a mí me tocó el de Art Attack. Cositas nunca lo vi. Cositas era una chica, ¿no? Que salía en Canal 5 en aquel tiempo de los ochentas, según me acuerdo, noventas tal vez. Hombre, de mediados salió en los mediados de los noventas. No me la hagan vieja. Ah, ¿sí? Es que antes de eso estaba el Teogambo Inca, que ese por supuesto. Y Genaro Moreno, güey, que salían en Canal 5. De hecho, o sea, fíjate, desde 1990 salió Art Attack y el espacio de cositas es mediados de los noventa. O sea, sí es más joven el espacio de cositas. No por mucho, pero sí, sí. Hice mi research. Es que Art Attack, bueno, pues el tema con Omar, pues es que llegó con el milenio, güey. Entonces, tú realmente lo empezaste a ver a mediados de los 2000, ¿no, Omar? Sí, sí, ya. Digo, sí he visto... Disney Channel, ¿no? Sí he visto cosas de las primeras temporadas que sí se veía viejito, pero no, yo ya lo vi un poco más moderno. Pero bueno, buenísimos los dos, cabrón, o sea, la verdad es que hacían realmente puras cosas absurdas, güey, irreales y aventadas, pero chido. Yo con ellos aprendí que puedes hacer un engrudo chido con papel de baño, agua y resistor blanco. Que al final de cuentas es la mejor solución para las piñatas, ¿no? Según entiendes. Sí, sí, sí. Pregúntame cuántas veces lo he aplicado en mi vida. Más que las derivadas, eso sí, pero ahí andamos. Vientos, vientos, Joss, vientos. Gracias, bienvenidos a todos por estar nuevamente por acá. Han sido por ahí algunos programas un poquito fuera de foco, cierto, por algunas situaciones ahí fuera de control, situaciones de vida, situaciones de ocupación. Este, que ya de a poco les iremos enlistando, pero que bueno, estamos por acá tratando de aportar algo, por lo menos escucha a los que habitualmente nos hacen el favor de acompañar. Bienvenidos, muchas gracias, Joss, bienvenido, Omar. Y este, ¿cómo va la mudanza, Joss? Ah, ahí va, cansada, pero yo creo que una vez que termine ya todo, me voy a tumbar ahí en el sillón por una semana o algo, porque sí, ya, ya la espalda empieza a resentir algunas cosas. Pero ahí vamos. Déjame, te cuento, tenemos un fan de Tupi Talk, que precisamente me preguntaba eso así en cortito, este, oye, ¿qué onda con Joss? Este, ¿se muda porque ya no caben sus juegos? Y le dije, obviamente, obviamente sí. Entonces, creo que para empezar y abrir un poquito la conversación, me hacía una pregunta para hacerte. Ahora. Recomendaciones para mudanzas con jugos de mesa. No lo hagas. No, tú está chido. No, fíjate. Pero bueno, en la universidad, ¿qué onda? Me dio un buen tip, Alexandra, de Jugando Ando, que le mando un saludote. Ella se mudó, pero se mudó hasta Italia, con juegos de mesa. Este, lo que ella hizo fue compró de esas, o sea, en las cajas que compró, que yo recomiendo mucho los contenedores negros con tapas amarillas de Costco. O de Sam's, no me acuerdo, creo que es Costco. Este, sí sirven un montón, le caben un montón de cosas. Pero ella lo que hizo es aprovechó ese momento para meter ahí cobijas y todo, para hacerle colchoncito a los juegos. Entonces, pues, utilicen la ropa para estar protegiendo las cajitas de los juegos, las cobijas, envuélvanlos y no tiren, guarden, traten de guardar siempre todo lo que son rellenos de, ¿cómo se llama? De estos que te vienen en electrónicos. De burbuja, ¿no? Burbuja plástica. No, no de burbuja, sino los que son como, como unicel, pero son de esponja. Sí, esponjitas, ¿no? Ajá. Entonces esas les ayudan un montón. ¿Los chetos que se disuelven? También. Ándale, esos. Todo ese tipo de cosas, si tienen pensado mudarse y demás, váyanlo guardando poco a poco. Porque les hace un parote en las esquinas de las cajas o cosas así que, que puede ayudar a que todo quede más compactito y más a gusto. Bueno, ¿y no te encontraste algo ahí perdido? Este, no, 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 hasta eso no. Yo soy muy cuidadoso con mis, mis juegos en ese, en ese aspecto. Ah, qué bueno. Fíjate que va completamente en contra de lo que el sentido común de cualquier mortal indicaría, ¿no? O sea, usa tu ropa, güey, para proteger tus juegos. Cuando cualquiera diría, putea los juegos y utilice el cartón para envolver las otras cosas, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de prioridades. Para que vean cómo vemos los juegos los que estamos dentro. Y la otra es, busquen jueguitos que puedan caber dentro de otros juegos. Órale, bien, está buena esa. Y sí, eso de guardar los materiales, pues ahí en los grupos vecinales de WhatsApp o de Telegram, que habitualmente son para las tandas y para reclamos, pues también, ¿no? Oigan, pues ando recolectando elementos de empaque, está chido. Ahí están las recomendaciones del buen Josh. No se pongan para no ir con recolecte. No, no, no. Si ya saben que tienen planeado o están contemplando, empiecen a juntarse. Y no, no lo hagan, no acumulen tampoco. Sí, pues nada más acuérdense dónde pusieron los juegos dentro de los juegos, porque luego los van a perder y ya no van a saber qué onda. Sí, claro. Ahí hay anécdota, ¿no, Mario? Ahí de tu orden, de tus listas. No, pues no mías, cabrón. Digo, en algún momento se llamó muchos años cuando íbamos a esta casa. Ahí va la anécdota, cabrón. Hubo tal principio de orden que se enumeraron las cajas y se trató de homologar tamaños de cajas. Fue muy padre. Ya conoces Josh, tú ya sabes. Sí, en ese entonces no era yo tan enfermizo, pero pues sí se hizo así. Y cuando íbamos, pues fue básicamente una adecuación de un espacio para las cajas e ir sacando las cajas. Pero ahí lo más inteligente, creo yo, fue hacer un listado, obviamente con un inventario, ¿no? Con una orden logística por cada caja y su contenido. Perfectamente detallado y pues ordenado, ¿no? El tema es que pues a lo largo del tiempo que se fue desempacando, pues primero fue menos de la mitad por necesidades básicas. Luego ya por ir, órale, pues vamos a darle a estas cajas adicionales, etcétera. El tema es que pinche lista no salió, cabrón. O sea, se perdió. Se supone que la instrucción era que fuera en la caja 1, ¿no? O tú cómo ves, Josh? Pues te hace sentido, ¿no? Que vaya en la primer caja que abras. La pinche lista, ¿no? Pues no salió. Ah, ya. Y la lista estaba en la caja 40. No, estaba en la última, güey. O sea, créeme que fueron cerca de dos o tres años después que se abrió la última caja. No estoy exagerando. Este, que salió la chingalista. Entonces, bueno, esta otra recomendación. Si se ordenan, ordenense bien porque si no van a trabajar algo, güey. Ahí está la lección de vida y la anécdota acá. Tema mudanzas, pero bueno. Y bueno, hablando de listas, de orden, creo que este podcast va directo a ese tipo de cosas. Porque hay muchos, tenemos muchísimas, muchísimas ganas de jugar siempre. Pero luego hay cada cosa que no depende de nosotros, que no depende del grupo de juegos, que nos evita jugar. Entonces, una de ellas, una de ellas para que se vayan dando una idea de por dónde va a ir el episodio de hoy, es el bendito manual de juegos. Hay atrocidades y hay diferentes tipos de atrocidades porque recuerden que hasta la basura se separa. Entonces, vamos a hablar de eso y de algunos otros, pues dificultades técnicas que por ahí nos encontremos desde, no sé, Mario supongo que va a hablar de algunas cosas de ergonomía o de que no se puede leer algunas cosas y eso evita que juegues, no sé. Por ahí va la tirada, si no me equivoco. Sí, pues sí, igual si yo también no me equivoco, se vale putear siempre con el proyecto, con la chamba de la gente involucrada, ¿no? Nunca es personal. Saludos, Jamie Stegmayer. Este, pero bueno, el punto de partida. A ver, ¿el en qué te ha impedido jugar un juego? O sea, ¿de qué forma? No, no, aguántame, no estamos hablando precisamente de impedimentos definitivos, ¿no? Pero sí hay algunos preconceptos o algunas situaciones que saben, sobre todo la gente que ya lleva tiempo escuchándonos, que traigo por ahí. Y no nada más con él, o sea, la verdad es que con medio mundo ya a estas alturas, pues sí, la neta se vuelve uno medio pinche cascarrabias, ¿no? Porque no van las cosas como deberían. Pero por ahí el comentario, no por otra cosa. Sí, yo me voy a abstener de dar nombres propios, porque la neta sí voy a enojarme un poco. Esa parte de los manuales sí me perjudica mucho, porque no es posible que, o sea, tú lo que necesitas es que la gente juegue tu juego, para que la gente hable del juego, para que se emocione, para que lo recomiende, para que vendas. No es posible que tengas tan poco cuidado con el manual que no se pueda jugar el juego. O sea, que mejor digas, ah, pues mejor mira el video, o que tengas componentes tan bonitos, pero tu manual sea tan basura que hace inservible todo lo que viene en esa caja. Sí, entonces, sí, yo sí voy a quejarme de varios manuales, pero no voy a decir el nombre. Ya si ustedes los relacionan, pues ya, se darán cuenta. Estoy de acuerdo. Igual yo estoy con la misma intención, aunque puede ser que se me escape alguno por ahí. Por efusividad, insisto, no por destrucción. Este, pero bueno, el punto de partida creo que tendría que ser que este hobby, cabrón, lleva orden sí o sí. Por dos razones fundamentales, creo yo. Una, no tenemos todo el tiempo para estar jugando todo el tiempo, cabrón. O sea, es un hobby, entendámoslo así. Tenemos vida personal, profesional, familiar y demás. Y este, pues llega así como a carrosar algunos de esos espectros, pero termina siendo un hobby, cabrón. Y para muchos, pues no es el único hobby, güey. Ya vemos, hay gente que tiene más de uno, ¿no? Entonces la implicación que tienen tiempo, en dinero, es un chingo. Entonces es importante, check. La otra razón es porque, este, ya que estás metido en ello, ya que tienes el tiempo, el espacio, la oportunidad, la compañía, lo que sea, pues tratas de pasarla bien, pero a veces confundimos y la pasamos bien a costa de que esté patas arriba el chingado juego que tenemos, ¿no? Y queremos convertir todo en party. Y la justificación o el argumento es, pues pasámoslo bien, güey, chingues más lo que estemos haciendo. O sea, la cosa es convivir. Órale, pues se las compro. Pero igual se convive de otras maneras, ¿no? O sea, si hay un juego, démosle el peso y la importancia requerida. Por lo menos yo así soy con el hobby. Pongamos atención en el tutorial o en la explicación o en lo que sea. Tengamos orden al momento de desplegar. Reguardemos lo que no se ocupa. Asignemos los espacios. Preparemos la bebida. O sea, me conocen y yo lo veo así como un show. Como para mí ir al cine no es, este, entregar tu boleto y, o que lean tu boleto y te sientes a ver y ya. No, tiene que ser así como más redondita. Igual los juegos. O, o ustedes, ¿cómo lo ven? Creo que tienes problemas, pero, pero coincido con alguna de las cosas. Del menor de mis problemas, cabrón. No, la verdad es que sí es un hobby que requiere cierto grado de orden desde el hecho en que vas a seguir reglas, ¿no? O sea, tienes que saber cuáles son las reglas que vas a seguir dentro del juego. Y luego, pues, tienes que aplicarlas, ¿no? Entonces, sí creo que requiere cierta, pues, cantidad de atención, cierta claridad de explicación. Tanto de, ahora sí, del manual del juego como de quien lo está explicando. Y, pues, todo para podernos poner en la misma sintonía y de ahí empezar a partir para disfrutar el juego, ¿no? Digo, hasta las traes tienen reglas. Sí, pues, definitivamente yo creo que sí tienes que tener orden en este, en este hobby. Creo que nosotros lo llevamos a un punto de enfermedad, como dice Josh. Pero vaya, aunque sea, nos funciona y lo hacemos bien. Creo hasta este punto no hemos fallado. Y, pues, sí, sí pasa muy seguido. O sea, sí tenemos que consultar algo en manual. Sí tenemos que preguntarnos algo, pues, qué mejor que ya haber leído el manual y saber dónde está qué cosa. Porque si no, y apenas estás buscando y apenas estás aprendiendo a hacerlo, pues, se te van a pasar muchas cosas. Y aprovechando eso que dijiste, rápido, te interrumpo, perdón, este. Pónganle índice a su maldito manual. Así sean cuatro hojas, pónganle índice. ¡Orale! Tenía que decirlo. Sí. Sí. Hay una buena práctica que acabo de ver en un juego que incluso tiene hasta secciones, o sea, incisos, ¿no? De acuerdo al reglamento, en la sección 5.1.4 dice que bla, bla, bla. Entonces, eso antecede a la otra sección y no se contradicen. O sea, todo eso te facilita, ¿no? La interpretación del manual. Bien, entonces, buena observación. Sí, ya nada más iba a decir que, pues, sí, luego nos pasa, ¿no? Que nosotros tenemos esa cosa de los juegos forfiteados o las renuncias. Entonces, si vemos que ya algo lo hicimos mal, la verdad es que, pues, sí, decimos, uh, y ya no, ya no entramos con las mismas ganas, ¿no? Al menos sabemos que lo hicimos mal y que le tendremos que dar otra vez para hacerlo bien. Entonces, sí, nos pasa muy seguido. Ya en los manuales, pues, y eso que dice Mario, sí me gusta, pero a la vez siento que está muy, muy manual. No sé. Pues es un manual. Tiene razón, pero no, y además te voy a decir por qué, porque hay veces que dices ya en la partida, ah, no manches, ¿qué pasaba en la ronda 3 cuando el personaje sube a la escalera? Entonces vas al manual y dices, ah, subir a escalera, muy bien, ya, y no tienes que andar lojeando como loco. Sí, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Sí, es correcto. Creo que uno de esos muy desarrollados habla de, pues, la complejidad del juego, ¿no? O sea, digo, ya diciendo nombres, la neta, ahora que estamos con el pole position, ese es muy de ese estilo, ese manual, o sea, 5.1, 5.2. Y entonces te va desarrollando las reglas y te va diciendo en qué incisos, después te lo van a explicar a detalle. Entonces, se agradece, pero pues sí tienes que tener un nivel de lectura, pues vaya, mejor. O no mejor, pero al menos, pues estar bien concentrado en qué estás leyendo. Sí, hay interpretación, o sea, aunque todo esté bien clarito, todavía surgen interpretaciones, todavía dentro de los foros, y tomando como ejemplo ese juego, hay muchas dudas, ¿no? Y esa es otra cosa que quiero, o sea, conforme vayamos platicando, voy a irme quejando haciendo mi catarsis. Sí, claro que vale. Simplemente no testeaste el juego lo suficiente. Entonces, sí, por favor, hagan un apartado en su manual de preguntas más frecuentes, o situaciones, o dudas. Cualquier cosa que sepan que sale, siempre salió en los testeos, pues pónganlo ahí, ¿no? Es más, hasta el detallito ese de cosas que normalmente los jugadores olvidan, como para que lo recuerden. Ah, vale, ese tipo de cosas, por favor. Son varios elementos, este, el primero es que te explique cómo chingados jugar, ¿no? O sea, y el cómo jugar, no solamente es cómo, sino qué, cuándo, quién, etcétera. O sea, hay muchas dobleus, como dicen los, los de habla en inglés, where, when, who, which. Te tiene que explicar absolutamente todo. Y luego, a partir de ahí, pues ya te vas a encontrar algunas dudas frecuentes. Precisamente por eso son las respuestas frecuentes a las preguntas frecuentes, ¿no? Y situaciones a recordar, ese es otro punto, y bien hecho. Y, bueno, todo, si no alcanza a ir en el mismo manual, yo no tendría bronca en ir a BGD a encontrar y dar una búsqueda de fax, FEACUS, FACUS, que en inglés significa Frequent Asked Questions, si no me equivoco. Y que es un compendio de, pues eso, muchas dudas que fueron saliendo del camino, que pueden o no estar explicadas en el manual, sí, pero a lo mejor tienen una interpretación medio, medio dudosa. Pues ahí se aclara. Es decir, tienes una fuente y una sola fuente, ¿no? O sea, no tienes que andar suponiendo cosas. Sí, sí, sí. Y que ese post haya sido hecho por la editorial. Esa es otra, güey. O sea, luego le dejan la chamba a los grupos, ¿no? O ahí se contestan, solo busca la respuesta en BGG, no, espérate, güey. O sea, hay un servicio post-venta, ojo. Le mando un abrazo a Julián, también, ese vale la pena mencionar nombres, independientemente de la relación de buenos cuates. O sea, tiene un servicio post-venta de Pampero, respondiendo en 30 segundos cada duda que le plantearon en BGG. Que es chamba, güey, eso. O sea, hay que estar ahí. Entonces, felicitaciones, abrazo, Julián. Así se hace, cabrón, o sea. Sí, que a lo mejor él ni siquiera tenía por qué, ¿no? O sea, él ya vendió el juego y todo. Pero, o sea, él como diseñador es. Y a través del editorial o a través de alguien, o un playtester, este, como lo hace Vital, ¿no? Tiene dos o tres playtesters de confianza que también están metidos ahí respondiendo dudas, ¿no? O sea, este, puta equipazo, güey. Es qué diferencia. Así es, Julián. Sí, sí, sí. Te estoy seguro que ese tipo de personas jamás va a sacar un manual con un disclaimer que diga, este juego es complicado y el manual tiene que ser escrito de esta forma y por eso está de esa forma. Y si no lo entiendes, el baboso eres tú, no nosotros. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor. Sean serios. Si no saben hacer manuales, contraten a alguien que lo sepa hacer y no le echen la culpa al lector. Es que hay una forma de hacerlos. O sea, ojalá y dijeras, ah, pues está medio diluido el cómo se hace. No, güey, a ver, hay una forma de hacer manuales. Yo no soy experto, pero puedo identificar cuando me siento cómodo en el aprendizaje. Y eso, pues, tiene que estar plagado de buenas prácticas, que tienen que estar recopiladas en alguna literatura para que te pongas a chambear, o busques al güey que le sabe. Así como buscas artista, así como buscas lo que quieras en tu proyecto, necesitas un güey que te haga un manual. Estoy de acuerdo contigo, Josh. Sí, y aceptar cuando haces un mal manual, ¿no? O sea, no tener el ego tan inflado como para decir, ah, nosotros lo hacemos bien, tú eres el tonto que no sabe leer. O sea, por favor. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiera ver, güey. Entonces, a veces la ceguera de la silla, si me vale un pepino, güey, pues nos destruye a lo largo del camino de la vida. Siempre hay que tener la percepción de estar recibiendo retro, ¿no? En todos los niveles. Entonces, a veces la primera, dices, pues, es un güey desubicado. La segunda, dices, son dos güeyes desubicados. Pero ya cuando llega el tercero, dices, ah, cabrón, pues déjame considerarlo. Es parte del currículum. Sí, no, hasta cabrón. Bien, bien. Hay dos cosas que no son necesarias en los manuales. Pero, híjole, ¿cómo los aprecio cuando están? La primera es que al final del manual, o sea, en el contralomo, o como se llame, la verdad se me olvidó ahorita, los nombres de... La contraportada. La contraportada. Sí, sí. Ahí que haya una guía rápida de rondas, un recordatorio rápido de cómo jugar. Así que ya sabes jugar, sigue solamente estos pasos. Eso yo siempre se los aprecio a los manuales que lo hacen. Hay incluso elementos cartas que te lo dicen, ¿no? Orden de guía de turno. Ah, esa es otra. Porque aparte, yo siempre quiero que un juego, sin importar que mis acciones sean robo una carta, juego una carta, quiero que traigan hojas de ayuda. Sí, es correcto. Sí, entonces esa combinación era justo lo que iba de la guía rápida de rondas en la parte de atrás, con algunas cositas del setup, de acuérdate que el primer jugador tiene cinco monedas, el segundo, seis y cosas así. Y las hojitas de ayuda de los jugadores, creo que, híjole, ayudan muchísimo. Y ya la otra cosa que no siempre hay en los manuales, pero siempre aprecio muchísimo, es un montón de ejemplos. Así que me digan que no, es que no quiero poner porque luego se van a sentir como tontos. No me importa. O sea, tú explícame hasta ejemplos de la puntuación. Yo lo voy a apreciar muchísimo porque entonces ya tengo una referencia visual y de texto de qué va a pasar en la partida que estoy jugando y no tengo que darle una partida de prueba para ver cómo va a funcionar tal cosa. Entonces, mientras más ejemplos puedas poner en tu manual, mejor. Así sean los ejemplos más mensos. No se vayan tampoco al extremo que vi en un manual en el cual te dice, paso uno, pon el tablero en la mesa y te empieza a describir, desdóblalo, colócalo. Ese sí se pasó. Pero digo, prefiero que sean súper descriptivos como ese a que les falte. Sí, o sea, es mejor esa broma a que algo se escape, ¿no? Digo, aquí en, ahora sí que en nuestro grupo de juegos que somos Omar y yo, él es el que habitualmente trabaja el 90% de la lectura de manual. Si bien vamos adelantando ahí, oye, ¿cuál sigue? Leamos el manual o veamos video y lo hacemos los dos. Ya en el momento del aprendizaje de la partida de instalación, él es el que lleva la batuta, ¿no? Para la explicación main. Y después juntos vamos viendo excepciones fundamentales o situaciones puntuales. Le damos un repaso a un turno, a una ronda, etc. Y luego ya le damos la partida de instalación donde pueden salir todavía dudas y nos detenemos a aclararlas, ¿no? A partir de ahí, pues ya estamos con el juego implementado. Pero en ese sentido, tú Omar, que tienes más contacto con los manuales. A ver, platícanos cómo te gusta un chingao manual. Sí, pues sí pasa, ¿eh? O sea, sí es muy seguido que tenemos que revisar el manual y pues ni modo. Los que dice Josh me encantan. O sea, creo que aunque las fases, en muchos juegos te digan mantenimiento, pero si a mí me las ponen y me lo dividen como, ah, bueno, reemplazar el mercado, income, no sé qué otros pueda haber. Regresar trabajadores. Actualización de tablero, ándale, sí, sí. Sí, que te pongan todos esos puntos en una referencia, uja, está delicioso. Funciona muy bien. Entonces, sí, esos pequeños detalles que te puedan ayudar a seguirlo fluyendo están muy chidos. También, pues las cartas de ayuda. O sea, la verdad es que en algún momento en juegos sencillos sí luego decían, ah, pues como para qué, ¿no? Pues está súper fácil. Pero luego ya cuando te das cuenta de lo mucho que te pueden servir, ahí sí ya cambia la cosa. Sí, y aquí me voy a poner modo Team Mario. Déjame, pongo la playera de vamos a putear. Este... Oh, campeador, chico. No. Próximamente nuestra tienda en línea. Ah, güey. No vamos a... No abusemos de las cartas de ayuda. No necesito 14 hojas de ayuda, ¿verdad, Forer Shuffle? Cuando tienes cartas que van a ser habilidades y demás, no me des un... ¿Cómo? Ahora sí que... Algo que pueda poner yo en un archivero. No, no, no. Dame un manual aparte. O ponlo dentro del mismo manual. Haz un glosario de cartas. Y eso va para cualquier juego que tenga cartas, ya sea de objetivos, de habilidades. Un manualito aparte. O en el mismo manual, un glosario de cartas donde me expliques cada carta. O que expliques de manera general. O sea, si tienes una carta que te dice obtienes tres maderas. Y luego tienes otra que dice obtiene tres metales. Y así puedes hacer una carta general y decir cuando tengas esta obtienes el recurso que viene a la derecha. Fin. Pero sí, sí es necesario que si tu juego tiene cartas tengas un glosario de las mismas. Y una anatomía de la carta, ¿no? O sea, regularmente los diseñadores se preocupan mucho porque haya una... Que esté homogéneo, ¿no? Que la misma carta te dé toda la información que necesitas. Iconográficamente o con texto. Entonces, cuando tienes una anatomía de la carta es padrísimo poder verla y explicarla. Pero ya me quedó claro, güey. O sea, esto refleja tal parte, tal momento, tal lugar, tal lo que sea, ¿no? Ahora, este... Digo, de diseño de juegos yo sé realmente muy poco, pero yo me imagino al diseñador diciendo que quiere poner todos los pinches personajitos que hacen cosas diferentes, ¿no? Este... Y que hacen cosas dependiendo lo gradeado que estén. Y eso gusta mucho, ¿no? Y eso remite mucho a evolucionar a tus... A tus facciones o a tus personajitos. Y luego esto... Pero luego, híjole, empiezan como que a contradecirse uno al otro, ¿no? Y luego, cuando llegas a la etapa a lo mejor de hacer el manual, ¿te das cuenta de que tienes que explicar un chingo de cosas? Pues hazlo, güey, es chamba. Tú querías un juego así, te chingas. Perdón. Entonces, como dice George, ponme una pinche explicación de las cartas, de lo que hacen los... Los poderes, de los que hacen los addons, que le vas metiendo a tus cosas. Porque yo lo necesito, güey. O sea, tengo buena memoria, pero tampoco quiero esforzarme en... En jugar 20 veces para empezar a tener una idea de cómo está interrelacionado de acuerdo a la experiencia. No, güey. Quiero leerlo y quiero verlo gráficamente en caso de duda para voltear mi mirada y que me quede claro, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Sí, y en especial cuando usas iconografía, por favor, una explicación de lo que significa tu iconografía. Porque créeme que una flecha hacia abajo y una carta no significan lo mismo en todos los juegos. Va a haber una que significa roba una carta, otra juega una carta, otra pone una carta al fondo del deck, no sé. Necesito que tú, en tu manual, me expliques la iconografía. Y iconografía de todo. O sea, no me dejes a la interpretación de Ah, si ya entendiste que la flecha a la derecha significa esto, entonces ya puedes entender que la flecha a la derecha con un círculo y una X significa esto. No, 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 explica todo, por favor. Hay ejemplos muy bellos de cómo los ideogramas, porque el origen son los ideogramas, están bien ejecutados. A veces batalla uno, por ejemplo, en los juegos donde te dice uno o menos uno, ¿no? Porque a lo mejor la regaron y el signo menos está medio que confuso o muy chico. Pero de repente me he encontrado juegos donde el pinche número es verde y el número es rojo. O el número es negro y el número es rojo. Tan, tan. O sea, dinero que sale es rojo, dinero que entra es negro. Se acabó. Ahí está. Es un pequeño outline, ¿no? En el número. Entonces, ese tipo de soluciones son bien prácticas. La entiendes de un chingadazo y te queda claro para todo el juego y expansiones que venga, ¿no? O todo el universo que quieras. Entonces, sí tenemos que hacernos un poquito más tendientes a eso. A veces elaboramos mucho. Y lo que dices, tienes razón. O sea, la manita con la carta, yo me he encontrado juegos que sí, está muy chido. Tomo una carta, güey. Pero ¿de dónde, güey? O sea, es de la parte de arriba del mazo. Puedo jalar de aquí. Puedo, va, se lo quito aquí. Igual, pon una carta. ¿Dónde, güey? Entonces, sí, esas iconografías tienen que serlo mucho más concretas, concisas, no con suposiciones y explicadas. Una hoja en el manual donde venga cada chingado ícono que usaste tiene que decirme qué significa. Y no me salgas con que, ah, si está los pinches ojitos viendo a la derecha y los pinches ojitos viendo a la izquierda, porque no, güey, o sea, tengo que meterme y jalar la carta porque no alcanzo a ver hasta allá, güey. No seas tonto, güey. Tu pinche juego es enorme. Yo quiero ver el de ese, güey. A ver, préstame tu carta para verle los ojitos. Es pidez, güey. Perdón. Sí, cuando tienes la iconografía, que es una ilustración en miniatura, ahí sí es fallo de la iconografía. Exacto. Ya deja de ser un ícono, güey. Sí, tal cual. Y ya que estamos en ese tipo de cosas, porque creo que se enlaza con el juego que estoy pensando, pero de todas formas, si le vas a poner nombres raros a tus cosas, haz una lista de componentes que se entienda a la perfección. O sea, si una de tus instrucciones del manual va a ser, déjame ver cómo lo digo sin decir qué juego es. Si vas a tomar el flabbergaster y lo vas a insertar en el motor principal y vas a hacer una reacción en cadena, que significa, si vas a tomar una carta y la vas a poner en tu tablero para activar una sección del mismo, o me lo dices así como te lo acabo de decir, o en el manual al inicio, lo primerito que haces es una lista de componentes y cómo se llama aquí. Aquí el deck no se llama mazo, aquí se llama gabinete. No sé, pero sí necesito que eso venga clarísimo, porque lo primero que voy a hacer cuando tenga una duda es, ¿cómo funciona esto? Voy a leer, no voy a entender qué dijiste, voy a ir al inicio, digo, ah, ok, la piecita cuadrada es el bla, 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 y la piecita triangular es el ah, muy bien, perfecto. Entonces ya sé que cuando pongo el ah, en no sé dónde, ya hago tal cosa, pero sí, por favor. O sea, si no eres capaz de poner una lista bien de qué es cada cosa en el idioma que te inventaste o en el idioma que estás tratando de representar, mejor hazlo normalito y pon una carta en el tope del mazo. Fin. Es como hacer cosplay, ¿no? O sea, como que estás asumiendo demasiadas pendejadas que te quieres poner para representar algo que si me lo explicas así, güey, te digo, gracias, güey, mejor explícame otro, ¿no? Porque no me voy a acordar. O sea, yo también, por ahí alguien, empezando a ver la saga cinematográfica del Señor de los Anillos, después de 10 minutos me dijo, puta, si siguen saliendo más personajes, güey, no, ya, porque no voy a saber quién chingados es quién, o sea, al rato me los mando. Y le no te apures, la mitad se va a morir. Sí, güey, entonces, hay gente que sí, o sea, no aguantamos una cantidad de información de ese tipo, sobre todo cuando no estamos acostumbrados, porque, pues, eso creo que es una capa adicional en donde, ah, ahora sí, ya sé que el, ¿cómo dijiste tú, el Faber Glaster? No sé, no sé qué dije. Ya me quedó claro, güey, y ya sé también que el chimichurri atómico, güey, pues es esta madre, ¿no? Pero en el main tú ya me explicaste todo el flujo de la información y los datos. Sin embargo, hay gente que le gusta, o sea, hay gente que compra esas pinches ideas. Sí, o sea, lo aprecio porque dices, ok, me meto en la temática del juego, pero también llega un punto donde, ¿hasta qué punto es necesario? O sea, si tu juego para sentirse temático tienes que decirle gabinete al deck, creo que estás haciendo mal algunas otras cosas dentro de la mecánica del juego, porque he jugado juegos muy, muy temáticos en el que no tienen problema de decir, ¿sabes qué? Tomas los dados y los tiras, no necesitas decir. Y entonces lanza las municiones para saber cuánto daño haces a otro. Entonces, sí, o sea, tira los dados, ve cuánto daño haces, fin. A ver si están de acuerdo. Es un pinche aprendizaje inútil en dos tiempos. ¿Por qué? Porque si me están explicando un pinche juego y me dicen, tú eres el Jairo Shinkin. Chingón, no me dijiste absolutamente ni madre, güey, neta. Y yo le pregunto, ¿y qué es el Jairo Shinkin? Me dicen, ah, tú eres el comandante de la nave. Pues ahorrate ese paso, pendejo, no seas ñoño. ¿Sí me entiendes? Ya después me dices que entonces si temáticamente se llama tal cosa. Ah, pues qué chido, pues yo voy a ser entonces el pinche comandante Jairo Shinkin. No sé cómo chingados lo dije. Sí, ¿no? O lo dices inmediatamente. Eres el comandante de esta flotilla llamada, no sé qué. Exacto, exacto. Sí, sí, este. Digo, nada más ahí va la sugerencia. Vemos gente seria en el joven. Vamos a necesitar un glosario de términos al final de este episodio. No lo metan al traductor de Google porque puede salir alguna barbaridad. No, no. Listo, ¿qué más? Josh, andas inspirado. Es un placer. Sí, no. Ahí te van dos cosas. Él dijo que venía en modo puteador. Sí, no, no, no. Es que sí hay mucho de manuales. Chingón, claro, ¿no? Me hace falta un director en una zona ahorita en la oficina. O sea, estás ahorita postulando. Síguele dando, dale. Híjole. No, es que hay un manual que siempre me trae recuerdos de Hiroshima y Nagasaki. De ese meme, pues. Proyecto manual. Tu manual, tu manual no necesita imágenes, necesita un cierto orden. No necesita que me hagas copy-paste de lo que te escribió el diseñador en Word y me imprimas eso. O sea, si esa es tu chamba editorial de agarrar un Word tal cual y ponérmelo en un panfleto, mejor dedícate a otra cosa. La neta. O sea, porque no estás haciendo ningún trabajo, no estás beneficiando a nadie, no te estás beneficiando a ti, no estás vendiendo el juego y no me estás beneficiando a mí que quiero jugar tu juego. Entonces, va, yo necesito manual, es puro texto, ni siquiera lo voy a leer. O sea, ya llegué a ese punto en donde si veo un manual así, decido ya no leerlo. Y un pecado bien grandote que vi, puedo vivir todavía con el hecho de que no vengan imágenes de algunas situaciones o ejemplos, pero que abra tu manual y no haya una imagen representativa de cómo hacer el setup, adiós, también. O sea, esas dos cosas. Eso es bien importante. Esa imagen clarita en donde se ve la mesa desplegada con una enorme letra cada lugar o un número y que en el momento que estás leyendo el checklist de lo que se va haciendo y por qué lo correlaciones inmediatamente con la posición en la imagen, es maravilloso. O sea, así tiene que ser. Sí, y además te da muchísima claridad de que dices, ay, ¿este componente dónde va? Y ya le empiezas a buscar lugar en la misma imagen y demás, ¿no? Y te queda claro si va boca arriba o boca abajo, si te queda claro si va en horizontal o en vertical. Está chido. Luego te dicen, inicias en la posición cero y volteas a ver tu pinche manual y no hay tal posición cero, güey. O sea, no tiene un cero, güey. O sea, hay un espacio vacío y luego hay un uno. Entonces, puta, o sea, también que lo que digas corresponda con lo que es la realidad. No está de más que... Digo, lo entiendo, tampoco soy idiota, pero todo eso enriquece, ¿no? Es un ejemplo burdo de lo que te puedes encontrar allá a la mitad. Sí, y ya que seguimos en eso, por favor, su manual viene explicadito en orden. Puedo aceptar lo que dijo Omar hace ratito en el cual te empiezan a explicar algo y te dicen, más adelante te lo vamos a explicar. Ah, ok. Pero hay unos manuales en el que parece que te quieren enseñar el juego como están acostumbrados a ellos explicarlos en persona y no funciona así un manual. Entonces, sí me he topado. Sí, pero la mayoría de veces... Te van a empezar a explicar en algún desorden y te van a interrumpir de que aquí está esta fase y en esta fase va a pasar esto, 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 esto. Ahora nos vamos a la otra fase y así no funciona un manual tal cual. Un manual primero necesita decirte las fases, luego necesita decirte cosas y luego necesita decirte la excepción a esas cosas. Entonces, sí, me he topado con muchísimos manuales que se nota que lo hicieron tomando como ejemplo, aparte, tomando como ejemplo a la persona que ya está acostumbrada a explicar el juego y muchas veces sí eso hace que el manual se sienta que está por todos lados, que hay una sección en la A que luego va... O sea, no te miento, hay un manual en el que tengo en la cabeza ahorita en el cual empiezo a explicarte en la página 2 para entender después tienes que brincarte a la página 8 y luego regresar a la página 2 para continuar leyendo y después te brincas a la página 5 y luego regresas a la página 2. Así, tal cual. Entonces, si tengo que hacer eso, está mal explicado tu manual. Sí, es pura navegación, ¿no? O sea, no va por ahí, debes tener orden de cómo lo vas, cómo vas anidando las... Pues sí, las ejecuciones, ¿no? Pues al final de cuentas es programación de acciones. Un juego es eso, programación de acciones. Entonces, creo que tienes mucha razón, Josh. Ahora que dijo Josh sobre el setup, me acordaba de los que a veces lo hacen tipo holístico, o sea, que les meten colorito como para dos jugadores, para tres jugadores. A nosotros que lo vemos mucho en los dos, creo que... y el gran Pita Lacerda y sus diseñadores siempre lo hacen muy acertadamente. Pero sí, cuando no te separan... Nosotros que jugamos de dos, cuando no te separan las reglas de dos jugadores, sino que los integran de alguna forma fácil de identificar, está mucho mejor a que me manden hasta el final del manual para los cambios de reglas. Porque creo que luego sí entiendo esas partes al final, pero te llegas a confundir de no saber en qué momento se aplica a qué cosa o a qué se referían en qué momento. Entonces, si están en su respectiva zona del manual, mejor. Sí, las benditas zonas de si vas a jugar de tres, ignora las cajas amarillas. Fin. Y avisándoles. Sí, justo. Esa es una chulada. Sí, sí, muy bien. Y cositas y cositas como detalles del lore también me gustan, pero luego sí abusan mucho de ellas. O sea, creo que algunos pequeños facts, algunas quotes, algunas cositas. Está divertido, está chido, ayudan, pero si te excedes luego sí es como oye, ya me estorbaste. Sí, y no sé si te has topado con otra queja que tengo. Perdón, pero sí ando. Dale, dale. Manuales con bromas incluidas. O sea, no estoy peleado que tu manual sea una lectura amena con una que otra bromita y cositas así, pero dude, cuando ya no sé qué es regla y qué es broma, y que al final del manual de todas formas me pongas este es tu juego, haz lo que tú quieras, adiós. O sea, sí, 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 por favor, no, deja este hobby y dedícate a hacer otra cosa. Haz stand-up porque aparentemente lo que quieres hacer es comedia de hacer stand-up en vez de hacer juegos de mesa. Porque sí, híjole. Sí, una cosa es que tu manual siga personalidad, pero, ajá. Ajá. Voy a hacer un paréntesis, Josh, porque ahorita hiciste el comentario dirigido hacia los diseñadores, yo voy a completarlo dirigido hacia los jugadores. No necesariamente los diseñadores son los que meten el humor en el manual, hay veces que es la editorial. puede ser la editorial, claro, o el profesional que es el manual. Pero te referías a la parte de ese lado. Ahora la parte creativa, ¿no? Ahora la parte ejecutiva que es la del jugador o el que brinda el aprendizaje, ¿no? Este, sí, a ver, déjame retomar la idea estructurada como la tenía porque a lo mejor se atropella demasiado. Si tú, esa broma satisfactoria, etcétera, y ese humor que tienes se convierte en una faz, en una, en algo medular de la experiencia, tienes que replantear algunas cosas. ¿A qué me refiero? Si a ti te da risa que estás jugando mal un juego o que jugaste mal un juego, este, así como dijo George, dedícate a otra cosa, güey, no eres jugador, o sea, igual eres estandopero o eres no sé qué seas, güey, pero si no estás apegado a unos lineamientos para la ejecución de un juego de mesa, güey, este, checa ahí. Listo, cierre del paréntesis. Creo que tú sí te fuiste un poquito ataque más personal. Sí, no, pero puedo entender a qué te refieres, ¿no? O sea, el hecho de que tú no te sientas a jugar, te sientas a hacer show y sí, en ese caso, porque estás perjudicando la experiencia de los demás que sí quieren jugar. En ese punto sí estoy de acuerdo. Mario, estás muteado. No, no está, pero yo también me callé porque estaba pasando la basura. Ah, ya, ya, perdón. Sí, creo que está muy, está toxicón eso que dijo mi papá. Sí, vaya, creo que en el cine he llegado a entender, en el cine he llegado a entender que hay personas que nada más quieren ver una película, pasarla bien y ya X, y por otra parte, pues personas como yo que tal vez si nos interesa más, pues entender qué onda, cómo le hicieron, etcétera, etcétera. Entonces sí, creo que nosotros ya estamos en otro nivel de juegos y si va a personas o hasta yo mismo enseñándole a personas que nada que ver y que de repente se unan a un jueguito y que puedan estar haciendo mamadas, pues ya ni modo, bienvenido. Estoy completamente de acuerdo con los dos. Tóxico mis pistolas, güey, o sea, así como tú tienes el derecho de defender cómo chingados juegas, yo también. Y es igual a irte a comer a un restaurante en donde hay más gente comiendo, o irte a una biblioteca donde hay más gente estudiando, o ir al cine donde hay cinéfilos. Sí, sí, pero quedó el comentario como un, ah, si haces bromas jugando, tú no sabes jugar, lárgate. No, 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 no. Si el humor y lo que estás haciendo entorpece el juego y el resto del grupo no está de acuerdo con eso, si estoy de acuerdo contigo mismo, vete a hacer el stand-up a algún otro lado y deja a las personas que si quieren jugar, jugar. Si todo el grupo está de acuerdo en vamos a echar desmadre de esa forma, pues bueno, y a lo mejor ahí sí, a lo mejor ni siquiera necesitan el juego, ¿no? Es que es eso, Josh. O sea, y por eso es tanto el hacer la división, ¿no? entre lo que son juegos y entre lo que son divertimentos o juguetes o cosas para aventar. O sea, ubiquémonos, güey. El momento es completamente diferente. Es como decir, a mí me gusta el pinche cine y déjame contarte que vi un pinche comercial el otro día que, a ver, güey, o sea, a lo mejor pues sí tiene algo que ver con la luz, vaya con temas de cinematografía, sí, pero aguas, güey, o sea, es otro pedo, no te confundas. Déjame decirte que he visto mejores historias en algunos comerciales que en algunas películas, ¿eh? En muchos, por supuesto. Entonces, esos son a los que vale la pena llamar, pero hay algunos que son completamente relevantes, nada más tener ambos escenarios, ambos espectros completamente separados uno del otro. Es más, yo voy más allá, en el tema del cine yo siempre le doy tratamiento a los cortometrajes diferentes a un largometraje y luego ya salieron con mediometrajes y luego que si tantos minutos más menos no sé qué, no mames, o sea, no se me desubiquen, güey, o sea, hay cosas y hay cosas como diría la abuelita, ¿no? Pero bueno, creo que ya sirvió la aclaración que hacían, este, sí, a lo mejor es, es, medio aventado y medio escupido lo que dije, pero no es destructivo, es una realidad, de acuerdo a la perspectiva que yo tengo, tan respetable como la que tengan otros. Correcto, ¿sabes? Ahorita me acordé de una cosa, de un pecado, que ese sí voy a decir el nombre, que hizo Revive. Revive te da unas instrucciones en el manual, te dice cómo jugar, dices, ah, ok, y luego te invita a jugar la campaña más inútil de la vida, que, bueno, por razones que yo ya dije en mi reseña, es una campaña súper inútil, pero bueno, es un tutorial largote. Y supuestamente una vez que terminas ya la campaña, ya tienes el juego completo, ya tienes todas las reglas, puedes jugarlo bien y todo, ¿cuál es el maldito problema? Que reglas esenciales que cambian del modo de introductorio al modo de juego completo, no están en el manual, están en unas cartas aparte. Entonces, si tú quieres, vamos a suponer, lo jugaste una vez, jugaste la campaña y lo dejaste ahí un año sin jugar y quieres retomar el juego y quieres volver a aprender algunas cosas, tienes que hacer el revoltijo de estar leyendo el manual, buscar las tarjetitas que sí son instrucciones, comparar qué sustituye y entonces estás ahí malabareando como con cuatro tarjetas, no sabes en qué orden van, tienes que buscar dónde van en el manual, qué sustituye y todo, cuando se pudo haber hecho simplemente como había dicho Omar, el hecho de, ¿sabes qué? Estás leyendo esto, las cajas azules es para el modo completo, no las ignores hasta que ya quieras jugarlo. Fin. No, pues mala cosa, güey. Sí, sí, el Revive es un juegazo, pero, ah, cómo me caga. El otro día hice una observación, este, algo dije acerca de los insertos o algo así, tú decías, pero se traslada el costo, ¿no? Al final de cuentas tú terminas pagándolo. Yo creo que aquí también juega por el hecho de que, pues, consumes, ¿no? Hojas de, o páginas de manual cuando quieres hacer un manual completo y bello. Y, pues, tú terminas pagándolo. Pues yo, yo creo que mucha gente preferiría, ¿no? Tener. Sí. Sus cosas bien y ordenadas. No, no, pues cóbramelo, güey, pero que valga la pena, ¿no? De otra manera, y si tú estás de acuerdo con que te avienten así las, las cosas para que después lo armes como puedas, este, pues, es tu problema, ¿no? O sea, también, si te gusta sufrir, güey, y defiendes eso, pues dale, güey. Pero no, yo estoy de acuerdo contigo, no tendría que ser así, ¿no? Si son dos experiencias, sépáralas, ordénamelas y, y dame la, 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 la suficiente solidez para que sea un juego perdurable, ¿no? O sea, digno de estar en la biblioteca y que cualquiera, no siempre somos los mismos, güey. Yo en cualquier momento puedo llamar a un sobrino, un, un nieto, un amigo, un conocido para decirle, mira, este juego vale la pena y este, y que se lo lleve y que él tenga la experiencia que lo aprenda y que, que lo disfrute, güey. O sea, ¿por qué asumen que yo se lo voy a explicar armando un rompecabezas? Pues no. Con esa seriedad me gusta tratar a los juegos, ¿no? Sí, ni siquiera los juegos legacy se atreven a tanto. Los juegos legacy te dicen, bueno, aquí está la estampita de la nueva regla, ponla en el manual y sustituye tal cosa o ponla en un espacio aparte y es una nueva regla. Pero llega al manual. Sí, lo he visto. Ya solamente tengo dos quejas más de manuales y ahí para que ya podamos pasar a otra cosa. Las voy a soltar de una vez si ustedes me dicen. La primera sí es sumamente personal. Yo sé que a muchas personas no les molesta y respeto su paciencia. Me caga que el manual sea un manual plegable. Así de que quiero jugar y parece que estoy desdoblando un mapa de pirata. Y que lo que estoy buscando está en la coordenada C5 y tengo que hacer 50 dobleces y luego para volver a guardarlo tengo que volver a recordar cómo hacer ese origami para que quepa en la caja. Por algo hay un proceso estandarizado de simplemente darle vueltitas al manual y listo, listo. Pero eso sí, yo no puedo con los manuales que son plegables. No sé ustedes. No, a lo mejor manuales pequeños. Es decir, que en una sola hoja pero por ergonomía del empaque está doblada pues la desdoblas y ya, ¿no? Dos páginas. Ah, sí, sí, sí. Eso sí no me molesta. Ese sí no pasa nada. Pero sí, la paginación está hecha desde hace muchísimo tiempo en muchos ámbitos de la vida con una finalidad. Entonces, pues sí, hay que respetarla y hay que hacerla. O sea, este, pues es bien padre tener tu manual o, digo, ya va a haber un momento en que, y ese es otro tema, ya tengamos a un lado una tabletita con el PDF o con el archivo bien paginadito con búsquedas con inteligencia artificial incluso que a lo mejor le pregunte y me contesta. No sé qué vaya a pasar después. Pero en este momento... Ya hay algo parecido ahorita te platico. Órale, pero en este momento pues creo que lo que está vigente es tener tu libro de reglas. O sea, es rule book. Esa es la traducción. O sea, el libro de reglas. paginado, extendido frente a mí con los elementos del juego un poco más adelante y le estoy dando lectura suena muy mamón pero esa es la esencia de la experiencia de juego para mí. Pues sí, mira, ahorita me estaba acordando del manual de un RISC el que tenemos. Ese está bien chido porque en realidad nomás es un folder con unas hojitas que tienen obviamente su... no sé cómo decirle su lengua como para sacarlas como folder. Entonces, ese no es rule book pero está chido. Pero sí, definitivamente creo que los manuales así medio torcidos están raros. Algunos lo amaritan, creo que los más chiquitos son los que siempre tienen su manual doblado. Tiene cuatro reglas, tampoco te va a pedir que me hagas un manual de ocho páginas. Sí, sí, pero pues sí, están bonitos. Me gustan mucho los que tienen así como cosas artísticas. O sea, ya decía ese que viene como folder, me acuerdo... Que hasta el manual se siente temático, ¿no? Sí, justo. Como el de Hit Set a Road que viene así como si el niño fuera de verdad el cuaderno, el manual y todo. Eso está bueno. Sí, sí. Hay un punto aquí que es que tú abres una caja. Si tú la abres y lo primero que ves es el manual y el manual es un pequeño libreto, un librillo, una revista, es un cómic, ¿no? O sea, ese es el formato. Exactamente del tamaño de la caja ya la llevas de gana. Es un juego serio. Bueno, ¿y qué tal si el manual está del tamaño de la caja y quitas el manual y solo hay un deck de cartas en un inserto así de que nada más es un rectángulo? Es otro tema, pero de entrada dicen que de no vista las del amor, entonces por lo menos ahí está el primer atractivo para que digas estos güeyes, este, su manual de entrada está bien. Vamos a ver el interior, pero ya con la parte ergonómica. A mí me gusta. Sí, por ejemplo, cuando le dan personalidad al manual, no sé si te acuerdas ahorita de Belfort, cuando lo abres está el manual y dice, manual de arquitecto para principiantes o una cosa así, ¿no? Sí. No era necesario, pero está padre. Y el manual de Belfort es un muy buen ejemplo de cómo integrar humor a tu manual sin que parezca que nada más es un libro de chistes. Sí, sí, este, hay muchos ejemplos, te digo, sería difícil ahorita recordar, ah, pues tal, lo cual juego, pero sí, o sea, es fundamental, es bello. Yo recuerdo los álbums LP, los acetatos, ¿no? Los viniles, perdón. Este, tú comprabas un álbum, se desplegaba en dos y traía un booklet, ¿no? Era del tamaño del álbum, cuadrado, y era bellísimo ir pasando las páginas, es decir, había una presentación, creo que es igual, o sea, la representación artística, todavía compras algunos Blu-rays que se toman el tiempo de incluirles un booklet, este, eso debe ser, le da seriedad, le da un plus, le da, este, le da status, se ve bien tu juego, le da calidad. Ah, lo que extraño, los manuales de los videojuegos. Ok. Traían arte y toda la cosita, sí estaba bien triste que ya nos vengan. Sí, sí, te da razón. Y ya mi última queja, yo sé que es algo que estamos diciendo cosas que no nos dejan disfrutar juegos de repente, entonces voy a poner aquí esto, yo sé que a ustedes no les molesta, de hecho hasta lo disfrutan, pero si un juego no me da una regla de desempate, así sea una sola, sí me molesta. Está bien. No sé, o sea, por alguna razón, si es un juego competitivo, yo quiero saber quién ganó y ya, si empatamos, quiero que haya una regla, aunque sea una sola regla de desempate, y ya después compartimos la victoria, pero si no hay ese primer filtro, no sé, siento que ni siquiera lo intenta, entonces, sí me deja muy mal sabor de boca cuando, oye, y entonces, ¿quién gana o no? Pues tenemos los mismos puntos, vamos a ver qué, compartimos la victoria, así, ni siquiera el que tenga más dinero, ni nada, tampoco pido la regla mensa de Arboretum en que ve y planta un árbol y después de 10 años el árbol que haya crecido más grande es el que gana, o sea, también no se manchen, sí, y en Santa Mónica es el primero que logre escribir yo gané en arena es el que gana, entonces, esas reglas me dan risa, pero sí quiero una, una, aunque sea una sola regla que me diga, no sé, el que tenga más monitos en la basura, yo qué sé, sí, yo estoy de acuerdo contigo que debe haber ahí una jerarquía, ¿no? O sea, el ganador tiene que ser tal cosa y en caso de empate tal cosa, ok, hasta ahí vamos a tomar, yo estoy de acuerdo que a partir de ahí ya no le metas paja, o sea, no te inventes pendejadas, como eso que están comentando ahorita, y tampoco vayas anidando demasiado, y si no, la madera, y si no, la posición en el track de no sé qué, y si no, la posición, y si no, ya güey, o sea, ya, una, y ya, la recomendación que te puedo dar, Josh, y este, y de veras, te lo digo de corazón, cuando te pase eso güey, que llegues a un, a un callejón donde, donde, pues es un empate clavado por, por la primera razón o la segunda, piensa en el fútbol soccer, o sea, eres, eres muy este, aceptas muy, mucho ese deporte, te gusta, sí, pero los partidos que terminan en empate siempre me encabronan, está bien, no sé qué me estás intentando decir, no, no, eso, de que los hay, y, y, y aquí el tema es que, pues es el, uno de los, o a lo mejor el único deporte donde hay empates güey, o sea, en, en otros casos también, pero, pero muy pocos, porque la naturaleza del deporte, pues es competitivo güey, o sea, era vida o muerte güey, o sea, eran enfrentamientos tribales de inicio, entonces, sí, esa es una de las razones por las cuales me desconcierta un poquito el, el fútbol soccer, pero existe, entonces, pues hay que aprender a vivir con ello, pero sí estoy de acuerdo, ni tan tan, ni muy muy, denos ahí un par de opciones para, para hacer el desempate, coherentes y bonitas, y lo vamos a disfrutar mucho, estoy de acuerdo contigo. Bueno, eso ya fueron todas mis quejas de manuales, gracias por ayudarme a esta catarsis, este, ahorita ya les comparto algo bonito, tú mencionaste de la IE, de la inteligencia artificial y demás, este, hay una opción, puedes usar el Google's Notebook LM, que de hecho, no, yo no lo descubrí ni nada, este, lo conocí gracias a un video de, del señor de los sombreros de The Dice Tower, un saludote a Tom Basel, ferviente fan del podcast, constantemente nos escribe pidiendo salir, pero pues nomás le decimos que no podemos hacer el programa en inglés, que sorry. Sí, un saludo, recibí tus saludos en el video, este, y en los mensajes, se tomó una foto con el amigo Juno, ¿verdad, este Omar? Sí, sí la subió, está igual de alto que ese vato, pero más, más tocho, más, son, son cuatro. está, sí, está cañón ese vato. Entonces igual, un saludo Tom, este, digo no, no, sabes que no somos brothers, pero por lo mismo, este, siempre reconocemos lo que tenemos cada uno para aportar al mundo. Sí, entonces, este, si tú, si usas el Google Notebook, puedes subir ahí el PDF de un manual, y tú puedes empezar a hacerle preguntas a la inteligencia artificial, así de, oye, cuántos, cuánto dinero empieza el primer jugador, y te lo va buscando en el manual, y te arroja la respuesta. Entonces, creo que es una, muy buena herramienta, no sé qué tan útil que tanto se vaya a hacer, pero créanme que, que es más, es más hasta, más amigable, ¿no? Porque es como si tuvieras a alguien que se sabe el manual, le dices, oye, este, ¿y qué hago aquí? Y ya, te arroja la respuesta. Eso está bellísimo, y de a poco ese tipo de, de tecnologías, este, pues cada vez va a ser más invasiva en el modo de vida de la gente. Ojo ahí, este, pues sí, siempre ha habido un temor, obviamente ya de las generaciones, que ya tenemos más recorrido, de que de a poco estamos siendo, o no estamos convirtiendo en, en no tener las respuestas correctas, adecuadas, de a tiempo, nosotros mismos, sino ser dependientes de las herramientas para llegar a ellas. y algo que me gusta de la inteligencia artificial es que ahora, pues como que te está obligando no, no solamente a, a tener tu mente clara, sino hacerlo correctamente, me refiero a los inputs, ¿no? Tienes que hacer las preguntas correctas para poder adquirir conocimiento, entonces, este, ojo ahí, echen esfuerzo para, para poder hacer sus planteamientos y cuestionamientos adecuadamente. Yo creo que la vida sí les da para eso, las nuevas generaciones es lo mínimo, necesario que les, que les puedo aconsejar en este momento porque se va a poner bueno, se va a poner de pelos esto, ojalá y nos toque a muchos este, vivir todavía como, como se vuelve esto. Vientos. Sí, está bueno eso de poder preguntarle cosas. Sí, la verdad. Oye, pero es este, propio de Google Notebook o es alguna AI? Según yo es de Google Notebook, no sé si haya algo más, la verdad, conozco lo que vi en el programa, en el episodio. Sí, 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 está interesante y me gusta cuando la tecnología complementa al juego, no cuando el juego depende de la tecnología, ¿no? O sea, siento que es una línea muy delgada en el momento en que, ok, tienes que jugar con la aplicación, pero aún así sigues jugando a uno que dice, sabes qué, todo lo estoy viendo en la pantalla y aquí nada más moví una pieza. Sí, es correcto. Y es una línea muy delgadita. Es correcto. Sí, tampoco abusen, sigue siendo fundamentalmente una experiencia social frente a frente en donde hay un intercambio de movimientos, de acciones en un tablero de juego donde hay información a la vista de todos y a veces no hay información privada y que el más hábil o con más capacidad para resolver los problemas que se van planteando en la partida es el que va a salir ganador. Esa es la experiencia o esa es una definición muy concreta de cómo es una partida o una experiencia o un juego de mesa y a partir de ahí todo es orbital. Entonces, hagamos que esa tecnología que trata de ser invasiva no avance tanto porque sí creo que tiene razón Josh, puede convertirse ya en un híbrido demasiado incontrolable de pasar a ser entre videojuego, miniserie y minipapel, cartón tirado en la mesa. Y tú Omar, a ver, ¿qué cosas has encontrado fuera del manual o algo así que se te dificulte para jugar algo ergonómico? No sé, yo entiendo que afortunadamente ninguno de nosotros somos disléxicos o daltónicos, entonces pues desde ahí tenemos la fortuna, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos agarrar cualquier color, pero digo, se aprecia mucho cuando los juegos de mesa hacen el apartado de que, ¿sabes qué? Usamos colores que se pueden distinguir fácilmente. Entonces, no sé, ¿tú con qué te has encontrado que te estorbe el disfrute del juego? Pues lo que más me estorba creo que es un... el tener que estar girando mi cabeza creo que en muchos juegos. Entonces, cuando hay un mercado de cartas o algo así en alguna orientación que nos facilita a todos, está chido, pero pues también le va a afectar a otro que esté muy lejos. Pues vaya, todos tienen ese problema, ¿no? O sea, en cualquier lugar donde te encuentres, leer una carta con un texto es una mentada de madre. Al revés. Sí, pero fíjate que luego hay juegos que lo... como que lo intentan solucionar y hay otros a los que les vale. O sea, por ejemplo, Everdell. Everdell estará muy bonito y lo que quieras, pero funcionalmente, o sea, esa carta que está ahí acostada abajo, este, sobre el árbol, ahí al otro lado de la mesa, ese es un objetivo que tienes que perseguir, ¿qué? Y luego lo intentas medio ver y es puro texto y tú, ¿qué? Entonces, sí, ¿no? O sea, como que hay gente que hay diseñadores o editoriales que se les olvida esa partecita y como que solo asumen de sí, ahí está el objetivo, pero siento que hay muy pocos que piensan en la distribución correcta del tablero y el setup del mismo, ¿no? Como para facilitar el acceso a varias cosas. Sí, es lo único que se diría, está pesado. Eso suma, o sea, hablaba hace ahorita un momentito acerca de la experiencia, es eso, socializar ante cartón y si ese se vuelve una pesadilla el tener que estar moviendo, sacando, volteando, subiendo, bajando, este, o que no quepa, ¿no? o sea, que no piensen que yo enfundo o la mitad del mundo enfunda sus cartas o no sé qué porcentaje sea y no está listo para ello, hablando de cualquier caso incertoso ya propiamente elementos del juego, pues está cabrón, o sea, este, pues tiene, tiene que ser bonito, cabrón, no sé, tienen razón. Sí, esa partecita de que no quepa en micado el juego es un, es un completo plaito, la verdad, o sea, creo que si la caja es lo suficientemente grande para que sí quepan en micado, debes de hacer la lucha porque el inserto sirva para ese tipo de cosas. Soy muy fan de los insertos que tienen el cuenco de cartas y encima se pone un tablerito. Eso hace que si en micas pues queda al ras y queda todo bien bonito y si no en micas de todas formas no sufres lo que puedo entender que si le molesta a alguna gente que no en mica es que queden flojas y se salgan las cartas. ¿Por qué? Porque ahí va a tener el tablerito que va a evitar eso. Entonces, ese tipo de detallitos es muy, muy bueno y lo agradezco. Así como también entiendo cuando es un juego de caja chiquita que obviamente no va a caber en micado el juego porque si lo hacen más grande empiezas a generar más costo y al mismo tiempo la experiencia así de abro la caja y no más aire tampoco está chida. Entonces, así como yo entiendo que hay juegos que no están diseñados para enmicarse aunque igual los voy a enmicar también que entiendan que si tienen el espacio ayuden a la gente que sea en mica por favor. Sí, no cuesta nada ahí meterle 5 milímetros más, güey. Técnicamente sí cuesta, pero bueno. Técnicamente sí cuesta, sí, por supuesto. Pero, digo, hablando ya de cómo percibes tú el producto final, siempre se agradece el hecho de que tenga esa consideración y se vale también que te digan no güey, o sea, oye, caben en micadas, no, ah, sale, gracias, ¿no? Sí, sí, o sea, que desde el niño te digan no está pensado para que enmiques porque no queremos que enmiques nuestros juegos. Y nos ha pasado, este, hay juegos que de plano no entran y está bien, o sea, ya veremos nosotros, yo le he aplicado hasta calor, güey, el termoformado de los insertos para hacerlos más amplios, así te lo digo. Entonces, hay veces que admiro la paciencia y que tienes y el ingenio, por eso, por eso te pongo como el chico de Arc Attack, pero no, yo mejor tiro el inserto y ya. No, una es la otra y la verdad es que tengo algunas habilidades para esas cosas, entonces, si lo hago rápido, este, pues órale, le doy y lo hago, ¿no? Pero créeme que si no tuviera esa habilidad, pues obviamente no tendría la paciencia para decir, pues igual me sale al cabo de tres sesiones de seis horas, pues no güey, no le entró, pero sí, cuando se puede, pues con todo gusto, ¿no? Bueno, pero una cosa que sí, de repente hasta gente misma me comenta es que las Big Box, aunque sí es una solución de almacenaje y se ve más ordenado y tienes todo en una sola caja, luego la Big Box hace que el juego ya no salga tanto. Sí, tiene toda la razón. La verdad, a mí no me pasa, me pasa el hecho de que ya no me lo llevo, pero el hecho de que ya diga, a mí me da flojera sacar el juego y montarlo, no, no me pasa, de hecho hasta me emociona cuando sale, pero sí, sí lo veo en muchas personas que dicen, es que sabes qué, o sea, yo normalmente cuando juego voy a un café y me tengo que llevar los juegos y ahora ese juego ya nunca me lo llevo y se queda en mi casa porque es una lata cargarlo o gente que dice, sabes qué, es que, pues sí, pero ahora me da flojera montarlo, entonces, no sé, esas big box para mí sí son una solución, para mí sí es algo que siempre busco, pero no sé ustedes cómo ven. No confundamos la hueva con, con este, algo que consideremos bello, necesario y que nos dé un gusto, una satisfacción, una felicidad, ¿sale? Este, y aplica para todo. Perdón por regresar al fútbol, soccer, ¿sale? ¿Por qué no te gustan? ¿Por qué no ves cricket o rugby o este, o tenis o lo que sea, o béisbol, ¿sale? Ah, no, qué hueva, güey, porque pues es que tiene, o sea, pues son, sí son complicados, güey, pues por supuesto, güey, cuando estás acostumbrado que lo más complicado que tienes es un fuera de lugar, güey, pues todo lo demás te va a ser complicado, es huevo nada, güey, por eso no los disfrutas. Caso 2, cocina. No, pero pues es que lleva no sé cuántos minutos de cocción y luego no sé cuántos ingredientes y tengo que conseguirlos y luego la preparación, pues sí, güey, por eso es alta cocina, ¿no? O ay, qué hueva, este, pinche película, dura mucho, es blanco y negro, ¿no? O sea, pues sí, güey, por eso es cine de arte, ¿no? Qué complicado, pinche argumento, no me explica nada, no veo explosiones, pues sí, así es, güey, es el mismo caso con los juegos. Si la Big Box de Storby no sale tanto a mesas porque eres un huevón, cabrón, punto. Siguiente tema. Esto último que, la última sección que comenté, Omar, pones por favor de música de fondo las Valkirias de Wagner, por favor. te pones un fondo, órale. Y perdón por la, por la obfuscación si es que así se lee, nunca es contra, contra el jugador, es contra las acciones, es contra ti, la naturaleza, es contra ti, eres tú. O sea, es contra ti, Martín, ah, ¿verdad? Sorry si alguien de los que nos escucha se llama Martín. No, pero digo, tampoco se trata de hacer famoso a alguien, ni nosotros, o sea, prefiero mejor que salga del corazón y honesto a andar buscando clics a los babosos. Entonces, este, si va por ahí, digo, el mensaje entre líneas de todo esto es que hagamos un esfuerzo adicional, güey, o sea, que nos metamos, ahora sí que en personaje jugón, para poder explotar al máximo, pues es hambre que tenemos de jugar, cabrón, o sea, de tener la experiencia, de acarrear nuestros juegos, de andar correteando a los amigos, de limpiarlos, de ordenarlos, de venderlos, güey, de comprarlos, de abrirlos. Es parecer repartidor de Uber para llevar tus juegos. Sí, cabrón, de esperar el pinche envío que te hace la tienda o Amazon, lo que sea, es chingón, o sea, forma aparte. Nunca se me va a olvidar este, la primera vez que te llevé juegos, Mario, que nos vimos ahí en el duende, que parecía que traías tu maleta con armas adentro, ahí como tiler de armas. Sí, pues te digo que es una maleta militar que nos encontramos por ahí accesible y nos gustó más que las mochilas para guardar juegos que yo veo medio endebles y las que valen la pena son carísimas. Sí, ya sé, Carlos tiene una muy padre, pero veo el precio y digo, híjole, seguirá siendo padre de lejos. Sí, cabrón, y este... Ya lo dijiste tú, me jodas a la chingas uno de rap y ya está. No, 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 aquí no fomentamos ni apreciamos la delincuencia, por favor, no lo hagan, respeten a su repartidor. Sí, no, pero sí, esa maleta nos hace parecer pinches maldosos snipers de película setentera, cabrón. Sí, dije, ¿qué clase de recreación de Breaking Bad estoy viendo? Sí, pero cabe un chingo entonces. Ha de ser como de qué, de 8 o 10 catanes, ¿no? Era en cajas cuadradas, caben 8, es correcto. Ok, bien. Sí, cajas cuadradas promedio. Está buenísima. Entonces, eso, digo, sí hay un esfuerzo, ahí, hay que pagar pasajes, hay que pagar fundas, hay que pagar promos, hay que preguntar, hay que andar perdiendo el tiempo viendo videos en grupos, disfrutando, este, echándonos calor unos a otros, maldiciéndonos entre nosotros. Está chido, o sea, está padre, siempre anteponiendo el fin común que es pasar la toma y tener algo en lo cual, este, pues, poder ser feliz un ratito, o sea, tocarnos el corazón mutuamente, por ahí va la cosa. Sí, completamente. Y, pues, la verdad es que sí, o sea, sí, este episodio se llenó de mucho hate, por así llamarlo, porque hate se me hace demasiado, pero, todo eso es quejas, porque al final del día lo que queremos hacer es disfrutar una partida, disfrutar el juego, compramos un juego, al menos yo, para tener la bonita interacción con los amigos y demás, o sea, a mí me llena muchísimo el corazón cuando digo, ah, este juego le va a gustar a tal persona, voy, se lo presento, me dice, no manches, sí me gustó, se siente uno tan feliz, así de, ah, le puse en la mesa una experiencia que disfrutó, y pues hay veces que algunas cosas se van ahí entrometiendo para que podamos lograr ese momento bonito como un maldito manual feo, pero bueno. Sí, sí, no todo es para todos, a unos nos gustan las cosas, a otros otras, no tienes que comulgar, este, tú que escuchas estos programas con todo lo que decimos, pero es activar la conversación, es, este, mantener vigente el que tenemos cosas que decir y hacer, entonces siempre con mucho cariño y amor, gracias por habernos escuchado, bueno, ya estoy cerrando, no es cierto, te toca a ti Josh, perdón. No, dale, dale, quítame la chamba, ándale pues. No, nadie lo hace también, bueno, dale, dale, dale. Pues ya, como vieron, pues Mario ya nos está corriendo y pues como es el que paga, pues ni modo, pero muchísimas gracias por habernos escuchado, por permitirnos haber entrado a su hogar y espero hayan disfrutado muchísimo este episodio, comenten abajo también las cosas que dicen, que quisieran cambiar para poder disfrutar el hobby todavía, todavía mucho, mucho más y pues desde luego no se olviden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram y también YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games y pues nada, tomen agüita, yo les digo adiós y los dejo con Mario y Omar para que se despidan, no dejen de jugar. Muchas gracias Josh, siempre un placer poder compartir el micrófono contigo y también contigo Omar, gracias a los dos, gracias a toda la gente que nos apoya, por escucharnos y por acompañarnos un ratito a Apple, a Microsoft, a Volkswagen, a todos los que nos hacen fuertes por ahí con su apoyo. Yo digo Omar que Mario está recibiendo ya patrocinios que no nos está compartiendo, entonces no sé. Aramco, este, Etihad, así es, Emirates Airlines, entonces, este, todos ellos son, son muy reconocidos por todo el apoyo que brindan y pues nada, a jugar un chingo a disfrutar, ya estaremos contando ahí cómo nos fuenecen, este, en próximos episodios, y pues ahí les estaremos contando. Gracias, nos vemos, adelante Omar. Listo, pues muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias a todos los que están aquí presentes, una disculpa de antemano si es que se sintieron ofendidos, pero pues se lo merecen, si sí lo sintieron se lo merecen. No, no es cierto. Y gracias por escuchar el último episodio de Tupito, hasta luego. Aquí quedó. Sí, tú, que crees que eres tú, sí, eres tú. Próximamente episodios de vuelta a la normalidad, largos, invitados, se vienen cosas grandes, ya dijo de Essen, viene Vital, viene Ian, viene Jamie, a ser puteada. el doctor Nici, está confirmando y le pedimos que viniera solo porque sabemos que también tiene como 200 mil umpalumpas, pero le dijimos, espérate, no traigas al equipo en tu solito, entonces ahí lo estamos. el clickbait está fuerte, pero bueno. Se vienen sorpresas. Sí, gracias al gobierno de la Ciudad de México, esperamos. Oh, ya, vámonos, ya, 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 noche, saludos. Muchas gracias, hasta luego, adiós. Chau, bye.